Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Nosotros armamos esta actividad desde la Comisión de Estatuto con la idea de poder, digamos, dar un pantallazo de algunas de las cuestiones principales del Estatuto que entendemos que muchas ya han circulado y nosotros hemos sacado una cantidad de materiales, de informes desde que empezamos a trabajar en la Comisión que está integrada por decanato, representante del orden docente y orden estudiantil, digamos, el orden de sábado aún no ha designado representación pero bueno, hemos trabajado intensamente desde septiembre, octubre, por allá del año pasado, y hemos organizado, digamos, la actividad en función de los aspectos del Estatuto del Personal Docente que se iban como implementando, ¿no? Ustedes saben, el Estatuto del Personal Docente se va implementando gradualmente y nosotros lo que hicimos fue organizar nuestra tarea pensando en implementarla, poder colaborar en la implementación de las cosas que más rápido se tenían que implementar. ¿Se acuerdan que ayer lo primero que hicimos fue aquello de la adjudicación de cada uno de asignar una categoría horaria a cada uno de los cargos docentes, ¿no? ¿Se acuerdan que ahí todos se tuvieron que notificar y todo aquello? Que fue lo primero que hicimos como comisión porque había que hacerlo antes de que termine el año pasado. Así que bueno, y ahí hemos ido entregando diferentes informes del Consejo y trabajando en diferentes cuestiones. Entonces la idea hoy es poder hacer un planteo de las cuestiones generales relativamente breve. Ahí vamos a presentar a Virginia, a Karen y yo. Y bueno, y después la idea es poder conversar, digamos, ¿no? Nosotros pusimos un formulario previo como para poder tener insumos para ver por dónde venían las inquietudes, digamos, y ver qué introducir en esta actividad. Y la idea es, bueno, poder conversar esas dudas, esas inquietudes, y generar un espacio de, digamos, primero para colaborar a que en la facultad se entienda en cuestiones del estatuto que a veces pueden ser un poco entreveradas o excesivamente burocráticas o con muchas normativas superpuestas que no es fácil de entender o que requiere cierto tiempo. Y a la vez, para que desde la comisión tengamos como más elementos al momento de ir tomando decisiones o, más que tomando decisiones, recomendando el consejo que tome decisiones, digamos. Y bueno, recordar también que esta comisión tiene el objetivo de asesorar el consejo, pero también asesorar a los institutos y a los docentes particularmente. Nosotros nos hemos reunido con un docente que nos pide una reunión y nosotros organizamos eso. Así que eso, como, sí abierto, digamos, a que cada uno pueda acercarse cuando lo necesite y vemos qué podemos hacer, digamos, ¿no? Este es un desafío de la implementación del estatuto para todos, digamos, y bueno, nosotros de la comisión lo que hemos intentado es justamente no se trata para nosotros de embanderarnos en el estatuto, sino de poder pensar cómo hacer para implementar el estatuto y que tenga beneficios para la facultad, digamos, ¿no? Para los docentes y para la facultad. Y que no sea solamente visto como una cosa que cae y viene a generar problemas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, avancemos capaz con la presentación y en todo caso después podemos seguir conversando. No sé si alguna de mis compañeras quiere decir alguna cosa más. Están ahí Camila y Natalia también de los estudiantes. ¿No? De pronto que el estatuto se pone en vigencia, ¿no? Ya está en vigencia. Claro que está en vigencia del 1 de enero del 21, pero hay algunas cuestiones que van entrando en vigencia paulatinamente. Incluso hay algunas cuestiones como las camuardes, planes de trabajo, que entran en vigencia para cada docente en momentos diferentes. O sea que eso lo vamos a ir viendo. Se va sumando más gente. Buenas, buenas. Entonces vamos a la presentación. Ustedes me dicen si cuando tienen que cambie la presentación. Bueno, no me deja. Ahí, no, presentá. Bueno, el estatuto trae algunas innovaciones, ¿no? O pone el acento en determinados aspectos del trabajo docente, digamos, qué es lo que vamos a presentar. Hay un montón de detalles que los podemos tomar o que queremos irlos tomando a medida que vayan saliendo las preguntas. Pero lo que queríamos era presentarles algo general a partir de lo cual seguir pensando. Y uno de los elementos importantes que este estatuto trae como fundamento, digamos, es una organización clara de los tipos de vinculación contractual. Aparecen, entonces, los cargos efectivos e interinos, que son los cargos docentes, ¿no? El cargo efectivo es el cargo que conforma la estructura básica, ¿no? De la universidad y tiene como tarea cumplir con las funciones docentes, ¿no? Que están delimitadas en la de orgánica. O sea, enseñanza, extensión, investigación. Y también, bueno, la asistencia, la gestión, ¿no? Que son tareas eminentemente docentes. En el caso de los efectivos, vamos a hablar de cada uno de ellos. Incluso en la reunión creo que hay compañeros que están en estos lugares. Entonces, decía que los efectivos son cargos de estructura básica y también decir que lo que se intenta es que los cargos interinos sean cargos que vayan tendiendo, digamos, a efectivizarse, ¿no? Que sean cargos los interinos que estén ahí como esperando, digamos, la posibilidad de efectivizarse. Las tareas que se esperan de un docente que tenga un cargo efectivo tiene que ver con la categoría horaria y el grado. De esto va a hablar específicamente después Karen, así que lo dejamos así como en suspenso. Este, y la provisión, ¿no? Del cargo efectivo es diferente según el grado a lo que uno vaya a acceder. El grado 1 y el 2 sería por concurso, como ya creo que lo tenemos instalado. El grado 3, 4 y 5, que son, este, sería por llamados aspirantes y luego concursos. Esto creo que es algo importante, ¿no? El llamado aspirantes tiene que ver con un llamado en el que, bueno, se presentan los candidatos y en este llamado se puede resolver el llamado si hay una diferencia francamente importante, digamos, o clara, digamos, entre el primero, digamos, y los demás candidatos del llamado. Si no es así, o sea que hay paridad, se transformaría o se iría a un concurso. Hay otros elementos que después podemos hablar respecto a cómo se daría ese proceso, cómo sería el concurso, eso sería algo para hablar después. Bueno, respecto al financiamiento, este, bueno, obviamente, los cargos efectivos están financiados con dineros de la facultad, obviamente. Respecto entonces a los cargos interinos, ya les decía anteriormente que también lo que se espera de un cargo interino es alguien que cumpla con todas las funciones docentes o que esté allí según su carga horaria y su grado, ¿sí? La provisión sería por un llamado aspirantes, ¿sí? Y el financiamiento tanto puede ser de dinero genuino como, bueno, muchas veces se llama en forma interina algún docente para cumplir funciones dentro de algún proyecto, por ejemplo. Y después, otro espacio, otro tipo de vinculación contractual que define este estatuto son, este, bueno, vinculaciones contractuales específicas, ¿no? Como por ejemplo, el docente libre, el docente invitado, el contratado, ¿no? Voy a empezar por el, por el invitado. El docente invitado es un docente extranjero que lo invitamos para alguna tarea específica que puede ser de enseñanza, de investigación. El docente libre es una persona con, eh, que, con, con idoneidad porque, que, que pueda ser, este, incluido, digamos, para también cumplir determinadas tareas. Y el contrato, me parece que es el que más usamos nosotros. El contrato es un docente que, un, sí, un compañero que va a desempeñarse en una tarea concreta. O sea que las tareas a realizar de, este, estos compañeros están, estarían diseñadas o estarían previstas en el propio llamado, ¿no? Se llama a alguien que cumpla con tales y cuales, este, tareas o perfil. La designación, entonces, puede ser directa o puede ser un llamado. Y, este, bueno, una vez que, eh, el, el docente o el, eh, contratado ingresa a su espacio de trabajo, o sea que, es llamado y el concurso, el, el consejo aprueba el llamado, entonces, eh, el docente va a realizar un plan de trabajo, ¿sí? En acuerdo con el coordinador y con la aprobación de la dirección de su unidad académica, de, 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 de la dirección del instituto, por ejemplo, eh, que, eh, que, que determina, digamos, que va a determinar cuáles son las tareas que ese docente va a hacer durante el período en el que es contratado, ¿sí? ¿A qué se va a dedicar? No sé si tengo que decir algo más, si a los compañeros les parece que en este aspecto hay que decir algo más. Me parece que decir más oscurece. Pero, bueno. Seguí, seguí, porque vamos a ir aclarando cosas mientras vayamos avanzando. Entonces, podemos ir a la siguiente. Este me parece que es un aspecto importante y que decidimos, este, trabajarlo así en una cuadrícula para que quede claro. Y tiene que ver con los años, ¿no? O el tiempo de designación inicial de cada uno de los cargos y la renovación. Esto me parece que por ahí, este, causó un poco de inquietud y por eso lo quisimos traer así. Los cargos efectivos, el grado 1, ¿sí? Tiene un contrato, una designación inicial de dos años y después se puede renovar una vez por tres años. De manera que el plazo máximo de ocupación del cargo serían seis años. El grado 2, esto es algo que es diferente. Por lo menos los viejos teníamos aquella idea que nos pasaba de que uno podía permanecer en el cargo indefinidamente. Esto me parece que lo organiza de forma distinta. El grado 2, entonces, se designa inicialmente por dos años y tenemos la posibilidad de renovar tres veces tres años. O sea, tres veces se puede renovar por tres años. De manera que el grado 2 tiene una ocupación máxima en su cargo de 12 años. Se supone que en este periodo, además, el docente va a ir integrándose a su espacio de trabajo, realizando su formación, ¿no? Continuando con su formación. Y, bueno, cada uno de esos momentos en los que se renueva, se plantea un nuevo plan de trabajo. Los grados 3 a 5, bueno, entonces, la designación inicial es por dos años y después las renovaciones cada cinco años ilimitadamente. Los cargos interinos, tal cual como pasa en este momento, nosotros todos los octubres estamos renovando los cargos interinos y los cargos interinos tendrían un máximo de cuatro años. O sea, a los cuatro años el docente tiene el derecho y, bueno, la facultad tendría que buscar la manera de efectivizar ese cargo, ¿sí? Y ese compañero que fue cuatro años interino tiene el derecho de presentarse a ese llamado o a ese concurso después de ese periodo. Eso es algo que hay que implementarlo. Respecto a la asignación de funciones docentes, acá hay algunas diferencias. El docente libre e invitado, que libre creo que tenemos solamente a Ana María, o sea, la designación inicial es por un año y se va renovando año a año. Y los contratos e invitados también se renueva por un año y las renovaciones se hacen año a año hasta tres años, ¿sí? Hay ahí una excepción que salió hace poquitito, contemplando justamente que hay algunos proyectos centrales cuya duración es mayor de tres años y esto generó un problema en la implementación del EPD y, bueno, se pudo contemplar y se creó una excepción para aquellos compañeros contratados para estos proyectos que tienen una duración mayor a tres años. Pero, bueno, el EPD lo que dice inicialmente es que los contratos serían renovables por tres años. Creo que está lo que quería transmitir. Bárbaro, bárbaro. Sigamos entonces. Entonces, Karen. ¿Puedo ir yo? Sí. Avanzame, ahí hace el favor. Ahí va. Bien. Básicamente, uno de los cambios fuertes que tiene el estatuto en relación a lo que teníamos antes, porque, digamos, los tipos de vinculación contractual ya los teníamos previstos, etcétera, lo que aparece son como limitaciones en plazo, o cosas por el estilo, pero algo que es un cambio sustantivo del nuevo EPD en relación a lo que teníamos como forma de funcionamiento previamente, es que se fijan, es una discusión de larga data, digamos, que fija cargas horarias fijas a diferencia de lo que teníamos antes. Antes teníamos, ¿no? Podíamos tener la posibilidad de tener cargos de ocho, diez, yo siempre cuento cuando entré a trabajar en Facultad Genética ya tuve un grado uno, siete horas por primera vez como primer cargo, y podía tener, ¿eso qué quiere decir? Que podía tener cualquier cargo horario, porque las cargas horarias estaban definidas básicamente en función de los recursos disponibles y de la posibilidad de crear algún cargo por chiquito que fuera para darle oportunidades de trabajo, digamos, a alguien. El Estatuto Nuevo, en realidad, establece unos parámetros bastante claros respecto de cuáles son las cargas horarias admisibles para los docentes. Y establece tres grandes categorías, que son baja, media y alta, que no son continuas, es decir, que son discretas. Quiere decir que uno para tener una carga horaria baja tiene seis, o diez, o doce. Pero no va a haber más, o la idea es que no haya más, cargos de quince horas, catorce horas, dieciocho horas. O sea, todos los cargos de la facultad, de la universidad en su conjunto, deberían asignarse a alguna de estas cargas horarias. Y básicamente se plantea una distribución en tres grandes grados. Las cargas horarias bajas, las cargas horarias medias, y las cargas horarias altas. ¿En qué se distinguen estas cargas horarias? Básicamente en la asignación de las funciones sustantivas. ¿Esto qué quiere decir? Esperamos de los docentes que tienen una carga horaria baja que se dediquen fundamentalmente a tareas de enseñanza. Esperamos que los docentes que tienen una carga media cumplan la función de enseñanza y otra función. O sea, cuando hablamos de funciones, estamos hablando de funciones sustantivas. Es decir, de la enseñanza, la investigación y la extensión. Y cuando hablamos de cargas altas, hablamos de docentes que cumplen integralmente las funciones con énfasis en dos de ellas. Además de estas funciones sustantivas, hay otras funciones docentes, como mencionaba Virginia hace un ratito, cosas que tienen que ver con la gestión, que tienen que ver con el co-gobierno, que se reconocen como parte de la tarea docente, pero que no tienen como el carácter de función sustantiva. Esto básicamente es lo que refiere a cargas horarias, si querés pasamos a lo que sigue en relación a esto, que tiene que ver con otro instituto que tenemos muy instalado en nuestra vida universitaria, que es el régimen de extensiones horarias o reducciones horarias. Y básicamente el estatuto establece la distinción entre extensiones y reducciones permanentes y temporales. Las extensiones permanentes, básicamente, tienen como consecuencia sustantiva que el cargo se modifica. ¿Qué quiere decir que el cargo se modifica? Que si yo voy a tener, supongamos que ingresé a un grado 2, 20 horas, coincidiendo con una carga horaria media, pero recibo una extensión que va a ser permanente a 30 horas, eso supone, en realidad, una modificación de la naturaleza del cargo. Por eso, básicamente, se requiere que el docente, cuando tiene una extensión permanente, relabore o elabore un plan de trabajo que esté acorde a la nueva carga, y cuando la transformación, o sea, cuando la extensión horaria supone un cambio de categoría horaria, es decir, que uno puede pasar de categoría media a alta, en ese caso, lo que hay que hacer es el proceso de provisión de un nuevo cargo. Esto mismo sucede para las reducciones horarias, es decir, si yo tengo un cargo de carga horaria alta que tiene una reducción permanente que lo lleva a una carga horaria media, tengo que iniciar un proceso de provisión del cargo. Después, tenemos otras extensiones horarias que son de carácter temporal. Estas, en general, cuando se financian con fondos que son genuinos de la facultad, pueden darse hasta por un año, o sea, quiere decir que me pueden dar algunos meses de extensión horaria, como extensión horaria temporal, pero puede pasar que en realidad ese fondo se mantenga, exista, porque es un fondo genuino de la facultad, y se puede extender como máximo hasta cinco años. ¿Cuándo no elige ese límite para las extensiones? Básicamente, cuando no hay cambio en la categoría horaria. Es decir, si me dan una extensión horaria que me lleva de 20 a 24, en ese caso, el límite ese no rige. Y otro aspecto importante que se introduce como novedad en el estatuto, es que no se pueden otorgar extensiones horarias que impliquen, sobre todo en el caso para los docentes de carga alta, o sea, que impliquen cargas de 35, 40, 48 horas, para docentes que ejerzan actividad privada igual o superior a las 30 horas. ¿Qué quiere decir esto, de algún modo? Que nuestro régimen laboral, que en realidad era un régimen laboral que exclusivamente contemplaba la dedicación a la función pública como incompatible con una extensión horaria, digamos, importante, va a suponer que cualquier actividad laboral no puede ir más allá de las 60 horas. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que si trabajamos 10 horas por día, 6 días a la semana, en cualquier ámbito de actividad, sea público, sea privado, no podemos traspasar ese límite. ¿Sí? Por eso, en realidad, y lo que está planteado, que es algo que hay que terminar de regular, es cuál va a ser el mecanismo por el cual se va a acreditar que ese requisito se cumpla. Un poquito para decir, ¿eh? Eso. Me imagino que van a surgir dudas en relación a esto, pero está, ahora cuando se planteen, en todo caso. Sí, hagamos un primer paneo y después capaz que seguimos comentando a partir de las preguntas y eso. Preguntas o comentarios, seguramente. Bueno, los planes de trabajo y los planes de actividad son otra de las novedades que introduce el nuevo EPD. Digamos, nosotros teníamos, ustedes se acuerdan que teníamos, digamos, por ejemplo, en los concursos, uno tenía que presentar un proyecto, digamos, ¿no? Pero ese proyecto de alguna forma, en los concursos de grados superiores, ¿no? En los concursos de grado 3, grado 4, grado 5, uno tenía que presentar un proyecto para concursar. Pero de alguna forma ese proyecto quedaba ahí, digamos, ¿no? O sea, por lo menos existía la posibilidad de que ese proyecto quedara ahí, digamos, ¿no? De que funcionara para el concurso, pero después no necesariamente tenía que tener un efecto en las actividades, digamos, propiamente del docente. Entonces, lo que introduce el EPD nuevo es que esos planes de trabajo, digamos, o sea, que esos proyectos se conviertan de alguna forma en un plan de trabajo que organice la actividad de cada uno de los docentes de la universidad. Entonces, ¿qué establece el EPD? Ahí hay dos artículos, que son el 35 y el 40, que básicamente lo que dicen es que luego de la elección en el cargo, o de la designación en el cargo, o de la reelección, luego de la reelección, se tiene que acordar un plan de trabajo. El docente tiene que acordar con su unidad académica un plan de trabajo, para el periodo por el cual fue recontratado o en los dos años iniciales en el caso de la primera designación. Y después, en la próxima renovación, digamos, el plan de trabajo va a ser un insumo relevante para la evaluación de la tarea cumplida durante ese plazo. Esa sería, digamos, así como en términos generales. En el caso de los concursos, en la primera elección, la idea es que los docentes, digamos, tomen como base lo que el proyecto con el cual postularon en el concurso. Entonces, nosotros tenemos por un lado un formato que estuvimos discutiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo en la comisión por diferentes cuestiones. Me parece que llegamos a una solución interesante, digamos. Ustedes lo pueden encontrar ahí en el formato, si quieren después lo podemos ver, pero en general hay un formato para los planes de trabajo de grado 1 y grado 2, digamos, entendido que son cargos de formación y nos parecía que era importante mantener un formato diferente, justamente para poder enfatizar esta cuestión de que son cargos de formación, de formación docente, digamos, y después los cargos 3, 4, 5 tienen otro formato de plan de trabajo. Y después están los planes de actividades que digamos que sería el correlativo para los contratos. Los contratados no tienen planes de trabajo sino que tienen planes de actividades, que es mucho más concreto digamos en relación a las actividades que tienen que desarrollar. En el caso de los contratos, como decía Virginia, en el momento de... O sea, en ese caso no tiene que haber un acuerdo con la unidad académica, digamos, porque la unidad académica es la que propone eso. Tanto en el llamado o en la designación directa se aprueba ya el plan de actividades. En el caso de los contratos. Y bueno, el procedimiento también nosotros le propusimos al consejo una forma de implementar un procedimiento de aprobación del plan de trabajo en la facultad porque el estatuto dice unas cuestiones medio generales pero era necesario adaptarlo a la estructura nuestra. Entonces, primero se da la designación o la reelección. Después hay 30 días en el caso de la primera designación o 60 días después de la reelección para que el docente le presente a su unidad académica el plan de trabajo. El primer paso entonces es del docente. se espera que en los grados 1 y 2 esa presentación sea, digamos, especialmente en el caso de los grados 1 y 2 sea ya con el aval del coordinador del programa. En el sentido de que lo puedan acompañar especialmente en las primeras elecciones. De que de repente un docente que viene de afuera no tiene mucha idea de... Hay alguien que recién entra a la facultad no tiene necesariamente mucha idea de las actividades como para elaborar solo un plan de trabajo. Después, digamos, después de que lo presenta hay 30 días desde la presentación para llegar a un acuerdo y nosotros ahí lo que propusimos es de pique el que otorga el aval por la dirección académica sería la dirección del instituto y las comisiones directivas y el coordinador del programa. O sea, serían tres partes el coordinador del programa la comisión directiva y el docente los que tendrían que acordar sobre ese plan de trabajo. Y, digamos, habilitamos la posibilidad y el consejo habilitó esa posibilidad de que las comisiones directivas le cedan esa potestad al director del instituto en general o en algunos casos. Si, por ejemplo, se decide que para los grados 1 y 2 o para los grados lo que sea, digamos, para algún caso en particular se le puede, digamos, la comisión directiva puede resolver otorgarle al director esa potestad. Eso lo hicimos más que nada para que los institutos puedan funcionar de la forma más adecuada para, según, digamos, las formas de trabajo que se dan en cada uno de los institutos y no imponer una única forma. Después, si no hay acuerdo, digamos, si pasan esos 30 días y no hay ningún acuerdo, esa, digamos, las diferentes posiciones respecto a cuál debería ser el plan de trabajo pasaría en el consejo y sería el consejo el que resolvería en definitiva. O sea, si no se ponen de acuerdo esas tres partes, digamos. Y bueno, después, digamos, nosotros ahí eso lo terminamos de implementar hace unos días con la unidad informática que el plan de trabajo con un documento de acuerdo, digamos, fechado, que diga cuando se llegó el acuerdo, sea subido al CIF en una ventana que está disponible para los directores del instituto. O sea, que la subida del plan de trabajo estaría en manos, digamos, de la dirección del instituto. También, digamos, ahí tenemos prevista la posibilidad de que sean los secretarios los que puedan colaborar en esa tarea, pero eso, digamos, está en pleno, todavía estamos en pleno, los primeros pasos, digamos, en la implementación de esta funcionalidad. A mí me parece, bueno, a mí, qué sé yo, a nosotros, digamos, en lo que venimos conversando en la comisión, que los planes de trabajo vienen a, pueden llegar a ser un insumo muy interesante para la facultad en relación a algunas cosas. Por ejemplo, en esto de que nos puede ayudar, digamos, a que generemos acuerdos, digamos, cada uno de los docentes genere acuerdos con su unidad académica, con su instituto, con su programa, respecto a sus actividades en un plazo mayor al de un semestre o un año, que es lo que en general pasa ahora, que es lo que viene pasando. Generamos acuerdos cada semestre, cada año, vamos generando acuerdos sobre cuáles son las actividades que tenemos que hacer y eso dificulta muchísimo, creo yo, por un lado, la planificación, que es el otro que creo que va a colaborar esto, que podría llegar a colaborar, depende cómo lo usemos, digamos, y en relación, digamos, a los acuerdos, yo creo que poner por escrito los acuerdos, digamos, va a ser bastante interesante para que, digamos, bueno, por ejemplo, en los grados 1 y 2, digamos, que son grados de formación, que las actividades efectivamente vayan, digamos, en línea con la necesidad de, con el perfil, digamos, del cargo, digamos, y que, digamos, que los aspectos académicos puedan tener una importancia relevante en la definición de las actividades docentes. Y en plazos más largos, digamos, piensen los grados 3, 4, 5, que tienen, 5 años de reelección, o sea, que serían planes de trabajo por 5 años. Es suficientemente amplio el formato de planes de trabajo, es suficientemente amplio como para que, no necesariamente se tenga que decir, se va a hacer un seminario en el 2027 de tal cosa y tal tema, ¿no? Sino que se puede acordar en términos más específicos o más generales dependiendo de lo que, digamos, de cada instituto y cada docente vaya definiendo. Otro aspecto, después podemos hablar de más planes de trabajo si queremos, es, digamos, la transformación AR. Nosotros tenemos una serie de cargos en la facultad, eso es un asunto en general de toda la universidad, que ocupan cargos docentes, pero en realidad sus actividades no son estrictamente docentes. Entonces, el clásico ejemplo, digamos, son las unidades de comunicación y de informática en todos los servicios, digamos, en general, han sido cubiertos con cargos docentes. Entonces, lo que habilita la implementación de este estatuto es la transformación de estos cargos al escalafón AR. El escalafón AR es un escalafón, digamos, que fue generado como un escalafón, digamos, como otros escalafones, digamos, un escalafón otros que se generó en el 86, en una, en una ley presupuestal, y en la Universidad de la República el escalafón AR es entendido como cargos de renovación permanente de conocimiento. O sea, funciones, cargos para desempeñar funciones no docentes en los cuales es necesario una renovación permanente de conocimiento técnico. Esa es, digamos, la denominación del escalafón AR, que es uno de los escalafones no docentes. Entonces, se habilita un procedimiento para transformar estos cargos docentes a la escalafón AR. El plazo que tenemos para esa transformación es cuatro años. De todas formas, si se llega a acordar con las personas que ocupan estos cargos para hacerlo antes, digamos, se pueden transformar antes. Ya podemos empezar esos procedimientos. El CDC toma una serie de resoluciones capaz que no es necesario entrar ahora en el detalle y detalle de cada una de las resoluciones, pero sí es importante decir que se habilita la posibilidad de que quienes ocupen cargos docentes efectivos para estas tareas puedan ser transformados a cargos efectivos en el escalafón AR. Quienes ocupen cargos interinos puedan ser transformados a... Interinos o contratados puedan ser transformados en cargos AR interinos. La diferencia es que los efectivos se renunan cada tres años y los interinos anualmente. Nosotros tenemos casi todos cargos interinos y creo que un solo efectivo en esta situación. Creo. Entonces, ahí hay una serie digamos, primero, no todos, en principio, no todos los que no ocupan cargos docentes, digamos, ejerciendo funciones no docentes, podrían ser transformados a un escalafón no docente. Eso, digamos, ahí la cuestión es la definición del escalafón AR. ¿Qué puede entrar y qué no puede entrar en el escalafón AR? Nosotros estamos en pleno estudio de estas cuestiones de las comisiones y después empezamos a trabajarlo sistemáticamente. Lo que podemos decir hasta ahora es que nosotros estamos en una etapa de relevamiento a casi todas las secciones que tienen funcionarios en esta circunstancia, digamos, le hemos pedido un informe de cargos y de cuáles son los cargos y las tareas que cumplen para avanzar en las etapas siguientes de esa transformación. que requiere, digamos, de la intervención de espacios centrales. La facultad no tiene la potestad de crear cargos R ni de transformarlos. La facultad le puede proponer al Consejo Directivo Central la creación de cargos y la transformación, pero es en definitiva el Consejo Directivo Central y con el aceleramiento de la Dirección General de Personal la que definen estas cuestiones. Lo que sí se hizo hace poco tiempo es que se habilita a los consejos de las facultades a, digamos, hacer los llamados. O sea, que el CDC puede crear un cargo y después la facultad puede hacer un llamado a la escalafón R. Ustedes saben que en general los llamados funcionarios no docentes se hacen a nivel central. En este caso se habilita a que los consejos puedan, digamos, después de que está creado el cargo, hacer los llamados a nivel de la facultad. Bueno, esto es lo que yo tenía para decir sobre estos dos puntos. Así que, bueno, creo que hemos tocado como en general las cuestiones que queríamos tocar. Opa, hay mucha más gente de la que había hoy. Yo quiero decir una cosa nomás que contesté ahí medio al pasar en el chat que es una pregunta que en realidad es usual y debería haber alterado en relación al tema de las cargas horarias y la relación entre cargas horarias y contratos que es una pregunta que hacía creo que Silvana y que contestábamos junto con Adriana La Grasa que es básicamente que las cargas horarias afectan esencialmente a los docentes efectivos e interinos. Como bien decía Virginia en el tipo de vinculación lo que hay en el caso del contrato es una asignación de funciones docentes y los contratados por lo tanto no son alcanzados digamos por el artículo 14 que es donde se establecen efectivamente cuáles son las cargas horarias y se hace o sea como hay que designar y pagar un salario lo que se hace es establecer un equivalente pero es el único caso en el que se admiten designaciones con cargas horarias que no se corresponden con las cargas fijas del EPD. O sea yo puedo tener un proyecto que me da para llamar un grado 1 18 horas porque ese es el fondo de dinero que tengo para hacer eso y en ese caso no solamente el docente contratado no está afectado por el artículo 14 sino tampoco por el 13 que es donde se establece las funciones que debe cumplir esto de las cargas bajas medias y altas ¿por qué? porque yo estoy justamente contratando a alguien para que desempeñe una función específica o sea es una tarea específica a la que se le pone el nombre de ayudante grado 1 18 horas solo a los efectos de la remuneración por eso como decía también Santiago creo que era él en realidad estaba en el plan de actividades del contratado figura qué es lo que va a hacer es una remuneración equivalente a un grado 1 20 horas grado 2 30 horas lo que sea o 23 porque no tiene por qué cumplir pero no es estrictamente un cargo docente de hecho en ese sentido se explicita mucho más las cuestiones creo que en la facultad ha habido una cierta confusión nosotros nos hemos ubicado digamos mucho temporalmente a partir de qué momento empieza a ser eso entre interino y contrato el EPD creo que nos va a ayudar a nosotros en esa facultad a diferenciar claramente digamos los interinos de los contratos como es para para poder digamos eso explicita más claramente las condiciones de los contratados por ejemplo esto que hablábamos la otra vez por ejemplo no votan en el orden docente no votan en las elecciones universitarias los contratados no forman parte del padrón docente por ejemplo digo son algunos elementos que me parecen interesantes para para ir esclareciendo qué tipo de condiciones tienen estas personas que están contratadas y para valorar bien qué uso vamos a hacer nosotros de esa figura en la facultad creo que eso es importante Gabriel le preguntaba sobre el docente libre también se asimila en ese sentido el docente libre puede ser honorario o puede ser remunerado y de la misma manera se lo ubica según en una equivalencia de grado para elegir o para designarle una remuneración si así fuera eso es algo que también hay que seguir discutiendo bueno capaz que está bueno poder como conversar acá las dudas que están apareciendo en el chat para primero para que todos podamos como seguirlo porque si no capaz que si hacemos discusiones paralelas se complica y aparte de paso para que quede en la grabación que seguramente hay otra gente que lo va a seguir entonces capaz que abrimos les parece a las preguntas capaz que yo estoy medio cansado si esto que dice de silvana de concursos ojo aclara pero también los cargos con fondos contingentes pueden ser llamados interinos y confunde un poco si pueden ser llamados interinos pero en el caso de que sean llamados interinos si tienen que cumplir las funciones sustantivas de los cargos docentes entonces en realidad si tú tienes un proyecto por ejemplo financiado por CEC y decidís llamar un cargo interino ese docente va a tener que por ejemplo cumplir la función de enseñanza entonces en realidad es diferente en el sentido de que o sea podés hacerlo pero digamos como que la cualidad del cargo cambia si lo llamas como interino si entiendo que eso es así pero yo lo decía porque Santiago como refería a lo histórico en nuestra facultad que hubo una confusión en que era interino y que era contrato en realidad si no haces esa salvedad confunde también porque uno tiende a pensar que un contrato nunca puede ser interino financiado con digamos un cargo de proyecto de fondo contingente no puede ser llamado interino y en sí ahora porque eso era lo que hacíamos antes y nos confundía pero ahora hay una bala hacer eso pero claro con atención de las funciones que corresponden ¿no? me parece que lo que puedo ordenar capaz es esta cuestión ¿no? el tipo de vinculación el financiamiento y las tareas ¿no? son cosas diferentes digamos entonces lo que establece digamos las tareas que se deben cumplir es el tipo de vinculación más allá de dónde venga la plata el tipo de vinculación es el que define las tareas digamos entonces los efectivos y los interinos se erigen por categorías medias bajas o altas y los contratos se salen de eso se pueden salir de eso lo cual implica que nosotros seguramente con el tiempo tengamos que avanzar en una cierta regulación vamos a ver cómo avanzamos para que haya también ciertos criterios de justicia digamos en ese sentido sí, sí, sí para que digamos no tengamos gente contratada con 20 horas que hace las mismas tareas que alguien que está contratado por 10 horas digamos porque en principio el estatuto no regula mucho eso eso depende de los servicios entonces todo docente interino o efectivo cumple tareas de enseñanza y como lo explicaba Karen según la categoría horaria voy a cumplir enseñanza y una de las funciones docentes más o voy a cumplir las tres con énfasis en dos según la categoría horaria en la que estoy si soy un contratado entonces voy a cumplir con las tareas asignadas a ese contrato ahí hay una cosa capaz que aclarar que surgió me acuerdo cuando nos encontramos con los compañeros de clínica concretamente en relación al tema de bueno pero qué es lo que supone esto y en realidad las figuras contractuales suponen beneficios y problemas siempre es decir el beneficio de tener a un docente en régimen de contrato es justamente que por ejemplo si tenés un fondo contingente como un proyecto de investigación no distraes los recursos que financian el proyecto en labores que pueden estar relacionadas con el proyecto que obviamente lo van a estar pero que suponen en realidad derivar fondos a otra cosa cuando vos tenés un cargo interino en realidad tenés como el otro aspecto de que forma parte del plantel docente y eso puede ser entendido como un beneficio para el docente pero supone digamos los otros compromisos que están ligados al tipo de cargo y categoría horaria entonces ahí hay como una cuestión que es una tensión entre las figuras contractuales y los beneficios por ejemplo cuando en la modalidad muchas veces tenemos docentes o proyectos que se presentan por parte de equipos docentes relativamente consolidados que tienen docentes interinos y que no tienen la posibilidad de hacer contratos tienen la posibilidad de hacer extensiones horarias a personas que ya son interinas por lo tanto si pensamos en las extensiones horarias temporales etcétera etcétera de lo que de lo que hablaba yo antes o sea ahí tenemos que pensar cuando formulamos el propio proyecto que si un docente si ganamos ese financiamiento va a cambiar de categoría horaria deberíamos prever en el proceso de redacción de nuestra presentación a la convocatoria que eso va a estar contemplado porque de lo contrario podemos estar en la situación de que quede como integrado con alfileres o de manera como poco genuina la idea yo creo que ahí la oportunidad que nos brinda el estatuto en este sentido es que trabajemos en la presentación a las convocatorias de una manera como mucho más integral esto que hablamos siempre de la integralidad de funciones supone que si cambiamos de categoría horaria porque tuvimos una extensión para hacer un proyecto vamos a poder integrar sustantivamente una segunda función o una tercera función en caso de pasar de media a alta ¿no? eso Gabriela quería Gabriela no a ver si entendí bien en el caso de los proyectos entonces porque me acuerdo que un poco lo que se hacía era si si era un contrato si era un docente que había formado parte del equipo una persona que había formado parte del equipo en la redacción del proyecto se tendía a hacer como el contrato ¿no? de ese docente muchas veces o si no se hacía un llamado si se prevía en el proyecto la integración de docentes interinos para trabajar en el proyecto se hacía el llamado de docentes interinos ahora por lo que entendí está la posibilidad de hacer llamados a designaciones ¿no? tú puedes hacer un llamado a contrato o puedes hacer una designación de contrato eso es lo que posibilitaría diríamos que sea una designación por llamado pero específicamente con las funciones del proyecto y ahí no entraría el tema de otras funciones y lo que vos decías de regirse por las categorías diría claro lo que pasa Gabriela vos tenés la situación de que muchas veces tenés docentes que ya son docentes que forman parte del equipo ahora iba en ese caso es una extensión horaria una extensión horaria ahora eso es lo que iba si esa extensión de repente es un grado 1 de en la categoría 1 o sea que tiene menos no sé tiene 20 horas al darle la extensión horaria ahí bueno pero si es para un proyecto de investigación ahí ya se está integrando la otra función ¿no? pero esa extensión horaria tiene que ser contemplada dentro de de las franjas horarias también sí o sea eso alguna de las cosas en el último en el último llamado todavía ahora dicen que está más contemplado el TTI yo no en el último llamado no estaba todavía tan claro eso pero sí está siempre hay como cierta posibilidad en cuanto a los meses de ejecución del proyecto de repente que se puedan adecuar de acuerdo a bueno porque de repente no te daba para financiar todos los meses del proyecto y bueno y ahora lo adecuás de acuerdo a esa extensión de acuerdo al estatus o sea no cabe más la posibilidad por ejemplo que era una cosa una práctica usual que vos decías el proyecto dura 24 meses entonces yo le puedo dar una extensión de 6 horas a alguien por todo lo que dura el periodo porque ahora estás obligada a que la extensión que le des coincida con una de las cargas horarias fijas eso te hace jugar con el tiempo capaz que le das más extensión por menos tiempo o menos extensión por más tiempo pero siempre en uno de los escalones bien bien no porque eso ahora sí está está bien y la otra duda que me había quedado es bien la diferencia entre el docente libre y el contratado si va a ser o sea si porque si es un docente libre sin remuneración bueno lo entiendo es como un invitado nacional diríamos yo lo entendería más por ahí no es un invitado extranjero es un invitado más nacional y bueno por su experticia se lo invita a desempeñar determinada función pero si es remunerado la diferencia la diferencia con el contrato la diferencia entre el contrato y el docente libre es que el docente libre tiene que tener una trayectoria que pueda ser equiparable al grado 3 o 4 o 5 el contrato no puede ser alguien este que esté justamente en periodo de formación voy a dar un ejemplo concreto ¿no? en la maestría de derechos de infancia y políticas públicas luego que Víctor se jubiló cuando vienen fondos de la CAP se le hace un contrato en este caso ahora sería docente libre o no sigue siendo contrato podría ser como docente contratado o podría ser como docente libre ahí no hay diferencia ahí no hay diferencia digamos por lo menos el estatuto prevé la posibilidad de hacerlo entiendo que el estatuto lo que va es a que los docentes libres tengan un periodo tengan un tipo de participación diferente en la facultad vinculado más a la enseñanza de hecho se especifica digamos que el docente libre puede digamos participar de la enseñanza curricular digamos y que tenga el mismo valor que un docente de planta digamos digamos se podría usar para una cosa o para otra pero entiendo que por ejemplo la figura de docente libre es la que se puede utilizar cuando alguien cumple digamos llega al límite de edad por ejemplo en ese caso es diferente y se puede contratar por tres años y se puede renovar por tres más no por año o sea que es una figura que está pensada para para otro tipo de participación con pacientes de mayor trayectoria digamos que puedan digamos participar de la facultad además claro hay una hay una hay una digamos una 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 hay una cuestión en relación a los votos creo en el consejo que habría que que habría que que bicharlo bien no me acuerdo bien de eso además se elimina totalmente la figura de docente en horario es una cosa importante digamos del estatuto se elimina completamente la figura de docente en horario lo que queda es esta figura de docente libre que por eso se exige que sea alguien con trayectoria en el sentido de que claramente un docente que no tiene digamos la no aspira a vivir de eso digamos no es la diferencia de docente en horario que teníamos previamente que era docente en horario a diez años como es el horario cinco, seis, diez años no sé cuántos que claramente era una forma después de acceder a la carrera docente en este caso se trata claramente de otra figura y en lo último en los contratos o sea que si vienen haciendo por ejemplo para formación permanente cuando es un docente como invitado también bueno ahí sería igual o sea el plan hasta ahora se hacía igual igual es el plan del curso se plantea la designación por contratos y ahí no rigen las cargas horarios ok bien gracias Irene Irene bueno hola a todos y todas bueno muchas gracias por esta instancia es muy esclarecedora yo tengo una duda porque justo estamos trabajando en el instituto bueno orientados a armar el plan estratégico estamos en plena faena y armando justamente el plan de llamados y estamos en este momento detectando alguna necesidad específica porque tenemos muchísimas prácticas de ver la posibilidad de contratar por ejemplo un psiquiatra con determinado perfil para las prácticas pero tenemos la duda si este queremos hacer un contrato porque va a ser una experiencia piloto de ver bueno si esto realmente llena nuestras expectativas ir como configurando esta función esta figura ver como ¿no? como se articula con las diferentes prácticas que tiene que transversalizar etcétera etcétera entonces preferimos estamos pensando en un contrato porque eso no nos podría ser un llamado interino pero en realidad como lo queremos perfilar y designar hacerlo por designación por diferentes razones entonces lo que queríamos saber es ese docente contratado por ejemplo podría dar clase también específicamente en una asignatura que es psicopatología por ejemplo es un ejemplo muy concreto porque existe la idea porque por lo que estoy viendo en el contrato no sería como una tarea la docencia sería por proyecto pero acá no habría un proyecto de CECIC sino que hay un proyecto del instituto en relación a un plan estratégico y en relación a determinado proyecto de articulación de las prácticas no hay ningún problema lo que lo que puede por la vía del contrato uno puede contratar a alguien para desempeñar determinadas funciones docentes no se excluye la enseñanza pueden hacer enseñanza sin ningún problema tiene que estar especificado en el contrato tanto en el llamado o en la designación directa de este docente hay un punto ahí que vos mencionas lateralmente y que Gabriela también menciona hoy respecto a la designación los criterios para una designación directa o un llamado aspirante para un contrato siguen siendo la resorte del consejo hay algunos acuerdos de algunos órdenes respecto a cuándo corresponde hacer una designación directa pero eso queda en la órbita del consejo el estatuto no te dice cuándo podés o cuándo no podés hacer una designación directa eso queda en la órbita porque estos serían fondos genuinos y la decisión de no hacer un llamado tiene que ver porque es una experiencia piloto para ver si esto funciona y como configurando esa figura y no lo queremos hacer por tanto tiempo en principio entonces esa figura nueva nos ayudaba en esta instancia o sea que sería un proyecto del instituto pero no es un proyecto financiado por ninguna agencia ni CECIC ni nada o sea que ahí estamos como que tendríamos que verlo eso digamos una parte hasta ahí lo que tiene que ver con el estatuto digamos después el estatuto habilita a que uno use recursos cualquier tipo de recursos para hacer contratos ahora cuál es la política presupuestal digamos la política de la facultad respecto al uso de los presupuestos ahí eso es otro asunto digamos algo de esto se habló en el último consejo digamos respecto a qué hacemos con los fondos de los institutos es otra discusión digamos el EPD en principio lo habilita digamos pero bueno ahí hay otras discusiones que bueno podemos tener en otro momento bueno muchas gracias bárbaro está Lisset con la mano levantada Lisset estoy motivada perdón ahora sí bueno buenos días gracias por toda la información yo ya sé que lo dijeron pero como que me sirve pensar con ejemplos capaz que ya se dijo pero no me termina de quedar claro una duda general y una particular la la general que es la principal en esto de que en el caso nuestro del instituto de social se está configurando el plan estratégico además del instituto venimos como acompasando los tiempos entre nuestros planes de trabajo y los planes estratégicos por una cuestión de sentido de orden de coherencia digamos también y en ese sentido hemos estado en conversación con los y las compañeras que están en instancias de dirección y una comisión que se configuró en el instituto pero la ansiedad así un poquito que tengo es que no me termina de quedar claro se me ha dicho mil veces que hay como una flexibilidad en cuanto a los tiempos de presentación del plan justamente porque es nuevo y además por estos ajustes sobre todo cuando involucra como esta dimensión de plan del instituto plan de los docentes pero tiempos el tema tiempos porque yo por ejemplo ya estoy excedida de ese tiempo que está ahí y me pone como nerviosa si bien ya lo he preguntado 80 veces al interno del instituto lo hemos hablado me pone como un poco inquieta efectivamente digamos el respaldo si bien estamos en eso estamos trabajando y será prontamente términos de tiempos siendo que no se cumple con la letra de eso que estaba ahí puesto de los 30 días eso por un lado que es lo que más me tiene inquieta y después por otro en el caso concreto ya lo han explicado pero bueno ahora estamos en la tarea por ejemplo de presentar un proyecto de extensión y ya nos vimos como con esta adecuación al nuevo estatuto y por ejemplo nos encontramos con la situación de que no podíamos pedir extensiones somos por ejemplo dos docentes grados 2 30 horas que queríamos por esto que decía creo que Gabriela pedir extensión a 32 33 30 y medio bueno todos esos malabares para qué para que podamos distribuir el dinero conformar un equipo que nos conforma si hay dos coordinadores que los dos coordinadores tengan pipipita y a la vez contratar hacer llamados tendremos que vernos con esta dimensión de estudiantes para la función de grado 1 nosotros nos dijeron que no pero por lo que estuvimos averiguando nos decían que se podía hacer la extensión a 35 como mínimo o sea de 30 a 35 ahora escuchando me queda la duda si no tiene que ser el 6 o estoy mezclando los términos si la extensión tiene que coincidir con esa carga mínima básica que es 6 10 y 12 cuando presentaron o si puede ser a 35 si esto es como otra regla dentro de los proyectos esa parte no 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 entendí y después me queda un poco la duda esos estudiantes esos cargos nosotros estamos pensando para para gente que no es docente aún y que serían estudiantes que que nosotros designaríamos o por contrato o si es interino entonces además de las funciones del proyecto de extensión tendría que cumplir por esa tensión que explicaba Karen y alguna tarea de enseñanza eso no no me termina que arreglar digo esas dos cosas voy yo a ver dos cosas las personas que ya tienen cargo que es un poco la pregunta la primera parte de tu pregunta Lisset las personas que ya tienen cargo no tenés otra vía que hacerle extensión horaria porque ya tiene cargo en ese caso la carga que les asignes tiene que ser una carga compatible con el estatuto eso quiere decir tiene 30 la tenés que llevar a 35 o a 40 o a 48 no hay forma en el caso de los ingresos podés elegir que sea llamado interino o que sea contrato el contrato tiene ventajas y tiene desventajas una desventaja de la que no hablamos y ahora hablando con Alejandro también en el chat digamos vale la pena mencionarlo es que el plazo máximo de ocupación es de 3 años eso que quiere decir que el contrato no es una vía de entrada a la carrera docente o sea el contrato es un contrato se supone que es para realizar funciones puntuales que no se prevén como funciones permanentes un proyecto de investigación es el ejemplo típico o sea vos tenés en realidad yo que sé colectar datos en un determinado momento pero si vos estás pensando que la persona que va a ingresar pretendés que tenga una vinculación de mediano o largo plazo tenés que tener claro que a los 3 años ya no la podés tener con ese régimen contractual en todo caso tendrás que haber y si tenés fondo podrás hacer un llamado que sea interino y si haces un llamado interino empezás a asumir un conjunto de compromisos también porque las personas generan derechos como por ejemplo en el caso del interino después del plazo máximo de ocupación del interinato tiene derecho a que se llame a un concurso para efectivizar porque justamente es como la gran diferencia entre el contratado y el interino o sea el contratado en realidad tiene un nivel de precariedad máximo y eso hay que pensarlo también digamos nosotros gremialmente creo que hay que tenerlo como súper claro en eso o sea los contratos son vínculos laborales muy débiles el interino también es débil pero genera alguna clase de derecho en relación a eso para ojo para generarse de derecho después tiene que para las estructuras cuando lo piensan tienen que saber que después pueden responder ante el derecho que están generando o sea si yo llamo cargos interinos en realidad tengo que saber que los interinos luego de un plazo de ocupación tienen derecho y está bien que así lo sea a eso a que esos cargos se efectivicen o sea el interinato deja de ser la figura de tener a la gente colgada durante 50 años como interino porque en realidad si no se llama o sea la persona puede reclamar que eso se le efectivice el cargo porque ha demostrado ser competente para la función y ha sostenido la función durante un montón de tiempo entonces eso hay que tenerlo como en cuenta otro aspecto de lo que decía Lisette para recalcar lo que vos decías Karen es que respecto a los que ya tienen cargo no sé si es lo mismo que había hablado con otro compañero en otro momento los que ya tienen cargo la extensión horaria como decía Karen tiene que ir hacia esas cargas fijas o sea que van a tener que organizar esas extensiones horarias en los meses que el dinero que tengan les llegue digamos y probablemente probablemente el proyecto sea más extenso que las extensiones horarias de ustedes o sea hay como una hay ahí algo que puede aparecer como raro que alguien que dirija un proyecto cobre digamos cinco meses cuando el proyecto dura ocho o sea nadie se va a pensar que los otros tres meses uno se desentendió del trabajo porque no los cobró lo que pasa que en vez de cobrarlos los X meses cobraste menos pero a cuenta de lo que vas a trabajar después ¿no? lo que antes se podía modular únicamente por la carga o sea también se podía modular por el tiempo nosotros lo modulamos fundamentalmente por la carga horaria de una hora más una hora menos ahora se puede modular por el tiempo digamos por el tiempo que se otorga eso puede ayudar a digamos a hacer una distribución de tarea digamos acorde esto me parece algo que Karen lo ha remarcado muchas veces en la comisión que me parece bien interesante es que esta diferencia de horas de 30 y 35 que no puede haber alguien que tenga 30 y 31 horas implica que uno pueda asignar más claramente funciones digamos y tareas de forma digamos clara digamos porque actualmente no tenemos cargo de un grado 3 30 horas y un grado 2 32 horas las tareas son fundamentalmente las mismas digamos la responsabilidad es que uno le puede pedir a un grado 3 30 y 32 horas son las mismas sin embargo uno gana un poco más que el otro digamos el estatuto este nos permite ir ordenando eso digamos y tenemos mucho para avanzar ahí digamos o sea por ejemplo nosotros tenemos aquel documento de exigencia digamos de enseñanza de grado dependiendo del grado y cargo horario yo creo que ahí nosotros tenemos mucho para avanzar digamos en el estatuto creo que mucho para avanzar en relación a ciertos criterios digamos de justicia digamos en relación a las remuneraciones y las responsabilidades de cada uno nos da elementos del estatuto para que avancemos en eso bueno tenemos que laburar para lograrlo respecto al otro que decía Lisette de los plazos ahora que lo decís capaz que está bueno que nosotros como comisión podamos proponerle el consejo una fecha clara digamos para que esta flexibilidad genere claridad digamos porque se entiende eso están todos los servicios digamos que hay ciertos niveles de flexibilidad para la implementación del estatuto porque bueno por los esfuerzos que implica entonces capaz que nosotros como comisiones lo valoremos capaz la próxima comisión de poder decir bueno todos los que han sido renovados hasta ahora digamos no sé poner una fecha qué sé yo 15 de septiembre no sé una cosa así como pensando también en los tiempos de los planes estratégicos como para que que la flexibilidad sea clara digamos y que no sea esa flexibilidad que de repente no ayuda tampoco demasiado o sea somos flexibles parece que está todo bien somos flexibles pero en realidad tampoco aclara digamos en relación a la tarea que tenemos que hacer digamos no ayuda mucho entonces capaz que ahí podemos sugerirle al consejo una fecha para eso una cosita más perdón que me olvidé lo último que a mí me parece que es una de las tensiones más grandes por lo menos hablando con compañeros es esta dimensión del acuerdo y se usó la palabra determinación lo digo porque se usaron las dos y creo que ahí hace bueno la diferencia esta dimensión entre el acuerdo la determinación entre el plan de trabajo del docente el instituto el programa si existe o no existe y funciona y no funciona que esa es una dimensión que la quiero traer porque digo existe no me quedó claro a la interna digamos cuál es cómo es bien el diálogo que se precisa y me queda claro que cuando no hay acuerdo pasa al consejo a la interna paso previo es docente programa si existe y director o directora comisión directiva que ahí exacta porque no no es lo mismo porque sí el docente presente el plan de trabajo y el que tiene que lograr el acuerdo es el coordinador de programa y la directiva del instituto es el docente que presenta y el acuerdo lo tiene que en esos 30 días se pueden dar conversaciones esto sí esto no aquello sí genera un acuerdo en instancias de diálogo y de acuerdo en esos 30 días entonces el programa si existe la estructura que tenemos nosotros es programa se supone que todos tenemos un programa eso digamos por lo menos administrativamente eso sigue siendo así digamos y todos tenemos un coordinador de programa eso entiendo que varía mucho en los institutos digamos y también a la interna de cada uno de los institutos es algo que se irá seguramente resolviendo con el paso del tiempo y con el trabajo de todos pero digamos efectivamente como vos decís está muy bien esa puntualización es un acuerdo se tiene que llegar a un acuerdo me parece que eso es importante esa es la palabra que usa el EPD digamos y entonces cuando se llega al acuerdo digamos el paso para que la institución le quede claro que se llegó a un acuerdo es subirlo al SIFT el director del instituto sube el plan de trabajo y un documento al final una página que dice hacemos acuerdo con este plan de trabajo para el periodo tal y tal y en ese momento queda claro que se llegó a un acuerdo del plan de trabajo de este docente por ese lo de la comisión directiva o el director es a priori digamos es la comisión directiva la que otorga el aval por la unidad académica pero la comisión directiva de cada instituto puede definir trasladarle esa esa potestad al director y que sea el director y el que otorga el aval eso depende de cada instituto entiendo que actualmente son las comisiones directivas las que lo están haciendo pero eso dependerá de lo que vaya decidiendo cada instituto bien gracias bueno ¿qué les parece si hacemos una especie de ronda de preguntas para que como para para que aparezcan ahí unas dudas y después capaz que podamos responder sí ah bueno que se junten todas así sí